Miraflores, una ciudad histórica, cosmopolita, turística y ecológica, con un crecimiento urbano ordenado y con visión de futuro sostenible, a la altura de las grandes ciudades del mundo. La Municipalidad de Miraflores, dentro de su Plan Integral de Ordenamiento Vial Pío, desarrollará un proyecto de vanguardia en el Puente Eduardo Villena Rey, la construcción del nuevo Puente Mellizo. Esta obra es la mejor alternativa para nuestro distrito ante la congestión vehicular que se produce en la zona en horas punta y que prepara a Miraflores para el futuro. Su diseño ha sido realizado según los más altos estándares internacionales y contará con un moderno sistema de construcción por volados sucesivos que evitará el cierre de las vías del actual puente. Esta moderna obra contará con zonas peatonales más amplias y una ciclovía en ambos lados, privilegiando las formas de movilización sostenibles. Paralelamente a la nueva obra, se efectuarán trabajos de remodelación en el actual Puente Villena Rey, convirtiendo ambas vías en un solo sentido, lo que mejorará sus accesos. Miraflores, siempre a la vanguardia.